ahorita le voy a enseñar cómo cambiar una foco luces bombillas usted no sé cómo usted quiere llamarlo este se nos quemó es el importante y esto es el luz de día primero tienes que sacar esto y luego tener un raladro, no esto es mentira, es fácil hombre esta cadera se encuentra por acá y de éstos simplemente quitamos éste este y ya le tenemos el luz y lo metemos la mano aquí y ya sacamos éste y lo último le quitamos éste se deja clic ese un poco está muy duro y ahí quitamos este clic y se zafa está en fin y ya tenemos listo así de simple espero que le gusta mi vídeo y no sé que yo sé que no es para tanto pero si es importante a veces me entiende porque uno no sabe si es una jetta una Volkswagen jetta 2014 y se cambia este y también lo mismo aquí está metido por acá mira que como podemos aparecer apreciar aquí y esta otra está aquí mira este no tiene no tiene nada ahorita voy a poner uno no sé por qué no lo tiene pero ahorita lo voy a poner estas son caras esta trae 2 me costó casi 36 dólares me costó trae 2 bueno es para que guste mi vídeo bendiciones